La dirigente del Sindicato 12 de Julio, Silvia Pérez Avendaño, señaló que la situación al interior del sindicato está estable, debido a que la base trabajadora constató que las oficinas están en orden. Bueno, pues hasta ahorita ya se podría decir estable, ya ahora sí la gente se dio cuenta de que aquí no hubo ningún robo, aquí no hubo ningún saqueo. Prueba de ello es que entraron y verificaron ellos mismos que están todas las computadoras, todos los escritorios, todos los archivos. O sea, fueron falsas acusaciones solamente, sin fundamento, motivo por el cual este tipo de información pues hemos optado por ignorarla. Pues la base sindical ha entendido y ha comprendido que hay situaciones en las que a veces hay que hacer las cosas bien. Y pues ellos también saben lo que realmente le beneficia al gremio sindical. Señaló que la base de trabajadoras está contenta y agradecida por la lucha que han hecho en los últimos años y que ya entendió qué es lo que realmente le conviene al sindicato 12 de Julio. Pero esta vez en daño mencionó que siguen dando la cara ante los problemas de la base sindical y que la toma de nota marca que el 8 de agosto es el último día que deben de fungir como dirigencia. Uno de los logros que obtuvieron en los últimos días es que las condiciones de trabajo de la base sindical ya están legalmente registradas ante la Junta de los Poderes del Estado. Nosotros pues tenemos que seguir por, por ahora sí, por muchas situaciones, por muchas cuestiones que hay de la base trabajadora en lo que es lo legal y pues tampoco lo vamos a dejar a la deriva. Creo que en ocasiones anteriores nosotros siempre le hemos dicho a la base sindical que hemos de velar por sus intereses y realmente lo que realmente beneficie a la base trabajadora. Prueba de ello es que en una entrevista pasada les informé que este comité estaba desistiendo precisamente porque estábamos en espera de la respuesta de las condiciones generales de trabajo. Algo importantísimo para la base sindical es el sustento de ese salario que se percibe cada 8 días, que es el sustento para pelear legalmente cada una de las prestaciones de nuestras condiciones generales de trabajo. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.